Otro sueño que tenía de pequeño que se ha hecho realidad. Debut en el Camp Nou jugando un partido de fútbol en el campo del Barça con golazo aunque fuera de penalti. Y eso sí, con una entrada de Jabalí que midió mal y un poco más y se la lió a Coco Dembélé. Xavi, estoy listo para la Champions.